Se apuntaron 10 elementos de tránsito municipal de San Miguel de Allende, quienes lograron detener a un camión Thornton que portaba al parecer combustible robado y que minutos antes había ocasionado un accidente en la glorieta del Pípilas, donde había destrozado prácticamente por la mitad a un automóvil Zuru. Fue pasada la una de la tarde cuando sobre el libramiento Manuel Zavala se reportó un incidente donde un camión de carga color naranja había chocado contra un auto compacto al cual además se arrastró por unos 4 metros hasta dejarlo en plena glorieta y luego darse a la fuga. Según fuentes extraoficiales, el camión fue reportado como huachicolero, pero el incidente hizo que elementos de tránsito salieran en su búsqueda por huir después del choque y que le dieran alcanza a la altura del puente Bicentenario, donde fue custodiado por patrullas hasta llevarlo ante las autoridades de la Procuraduría General de la República para el deslinde de responsabilidades. Se supo que el hombre que conducía el auto que fue destrozado por la mitad se encuentre estable, aunque fue catalogado con heridas moderadas. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón.